Hola, Joel. Joel. Y puede ser, todo puede ser. Hay que presentarle a Mavi, chicos. No tengo ni idea. Hay mucho mensaje de la gente. A ver qué dice la gente de Alié. Uno, la valencia, esa de Don Boco. Esta mañana me cruce a la gente. Está acá en la punta de la gangui. Dos criollitos, 50 mangos. Dos criollitos, 50 pesos. Bueno, chicos, les tenemos a Koki aquí. Y vamos a jugar con la gente. La gente tiene que llamar al 351-859-0858. Buscá los premios, Selma, si los tenés por ahí. Porque tenés la carpeta de premios. A ver, si están acá. Están renovados. Y el hola, el hola, que adivine. ¿Qué va a pasar el próximo 12 de agosto? A las 8 de la tarde. Elige el premio que se quiere llevar. Tiene que llamar la gente, señores. La gente. No puedo leer este mensaje, chicos. A ver, vamos al teléfono. Hola, ¿sí? ¿Quién habla? Hola, Claudito. Hola, Claudito. ¿Qué haces? ¿Cómo andás? ¿Todo en orden? Todo en orden, gracias a Dios. Claudio. Está Koki. Koki te está escuchando, Claudio. A ver si querés saludarlo. Hola, Claudito. ¿Cómo estás, Koki? ¿Todo bien? ¿Qué haces de 20 a 22? Todo de lunes a viernes de tu vida, por ejemplo. Aburridísimo. Sin dar nada que escuchar en tu. Ah. Te tiró un pie. ¿Sabés dónde queda la radio? Por supuesto. Bueno, escúchame, Claudio. ¿Qué va a pasar el próximo 12 de agosto a las 8 de la tarde? Y esperemos que pueda ser que conciencia sana para el cuerpo. La respuesta, Claudio, es... ¡Correcto! ¡Vaya, ya viene! ¡Ay! ¡Me quemaron! Koki Ramírez, señoras y señores, arranca su programa de radio. Claudito. Ah. No, no, sí, sí, sí. Ah, sí. Me asusté. Claudito, te voy a tener que invitar. ¿Qué nombre? ¿Koki qué? ¿Qué nombre? Para, no entiendo. No, no, no. Me están censurando. No digas el nombre. ¿De Claudio? No, de Claudio sí, del programa. Ah, ok. Pero entonces, ¿confirmado? ¿Está confirmado? No sé. Koki Ramírez, el próximo 12 de agosto, arranca. ¿Arranca o no arranca? Próximo lunes, 12 de agosto, aquí en Pulso. Todavía no vamos a decir el nombre del programa. Pero sí voy a ser parte del programa. A ver la gente. Decime bienvenida, amigo. ¡Bienvenida, Koki! ¡Bienvenida, Koki! ¡Bienvenida, Koki! Por favor. Ahora sí, que no nos para nadie, señores y señores. ¿En este estudio va a ser? Te vamos a dar el estudio mayor, sí. Tengo nervios, tengo como... Yo creo que la Koki se merece un estudio aparte. ¡Ah! Camarín propio. Sí, camarín tenés ya, tenés tu camarín allá, todo eso. Pero a mí me parece que vos tendrías que tener tu... ¿A dónde me siento, Joana? A ver, vos qué sabés. ¿Vos preferís banquetas o sillas? Porque acá la mayoría se sienten sillas, solamente en este programa nos sentamos en banqueta. Instalamos la banqueta nosotros. Yo banqueta, el resto... No, mentira. Sí, nosotros tenés a la señora grande acá como... Bueno, perdón, Claudio, pará que no ganaste nada todavía. Ay, ¿qué quiere Claudio? A ver. Vos tenés que adivinar cómo se va a llamar a partir del 12 de agosto próximo, aquí en Pulso, el programa que va a protagonizar Koki Ramírez. Le doy una pista. No hay pistas. No sé lo malo que este tipo, Koki. Por favor. Tenés que adivinar cómo se va a llamar. Vamos. ¡Ay! ¡Ese es mi nombre, está bien! Obviamente, no sé si será eso, ¿no? Pero ese es mi nombre, algo parme con Koki, algo así. ¿A ver, por qué gritaba? ¿Qué le pasa? No, amo. Quiero ser Santiago del Moro por un minuto. Y decir. Entonces, ¿te quedás con esa respuesta, digamos? Sí, 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 me quedo. La respuesta, señoras y señores, es... ¡GOOOOOOOL! ¡Vamos, vamos, vamos, recto! Claudito, nos vas a traer un Fern, ¿eh? Para que no me probara más. ¿Prototo? Señoras y señores, Ferné con Koki. El próximo 12 de Agosto, Claudio, quedate en línea hacia Arreglas con Roberto y buscas tu premio. ¡Dale! ¡Salud a todos! Pará, ¿qué querés? ¿Qué querés de premio? Un beso de Koki. Bueno, listo, listo. Quiero la hacer en Casa de Fuego. Ya está, anotalo, Claudio. Ahí está, ahí termina. ¿Cómo son los últimos tres de tu DNI, Claudio? 617. ¿Cuánto? 617. 617. Roberto, anotalo. Ahí está, listo, ya está. Chau, Claudito. Un abrazo grande, felicitaciones. Después lo conozco. Chau, chau. Ahí está. Bueno, señoras y señores, ahora sí. Ay, cómo vino. Hagáme un asado. Noventoso. Qué fanta. Se viene, Koki. ¿Estás contenta? No puedo creerlo. Es más, estamos en vivo. Gente, es como oyeron, como dijo Joel. Desde el lunes 12 de Agosto, de 20 a 22, Fernet con Koki. No, no caigo. Fernet con Koki fue una idea tuya, propia. No, claro, Roberto, que tengo que llamar, ¿eh? Tengo que llamar a la gente. Creo que también nació de entre las fans, los fans, porque hubo un verano que ellas incluso imprimieron una remera que decía Fernet con Koki. ¿La tenés esa, la remera esa? La tengo en algún lado, sí. Andrés, mi pianista, tiene una. ¿Por qué esa tiene que ser la remera original del programa? Les voy a regalar una a ustedes. Por favor. Fernet con Koki. No, sí. Fernet con pomelo. En mi mate va a haber Fernet con hierba, ahí. Fernet sin alcohol. Fernet con Koki todos los días de... Bueno, veo que ese nombre le ganó a Radio Koki, que era el nombre que yo venía... No, pero aparte hay toda una historia detrás de Fernet con Koki, porque el Koki ya de por sí viene culpa de la bebida cola. Ah. Cuando yo era chiquita, porque yo soy Patricia. ¿Vos te llamas Patricia? Patricia Silvana. ¿Con qué rima? ¿Y por qué jugabas con... era algo con los cajones gaseosas? Gaseosas, porque mis padres tenían fiambrería y ya empezó el... Cocucha, Cocucha efervescente, ¿verdad? Menos mal que te quedó Coqui, no Cocucha. Cocucha. La Cocucha. Y quedó el Coqui. Y después, bueno, el Fernet, porque soy cordobesa, no sé qué, el Fernet se toma con... con cola, no vamos a decir. Sí. Fernet con Coqui. Y yo dije, qué raro que la gente de Fernet no me contrate para hacer una publicidad de Fernet con Coqui. El Fernet es que... Cocqui. Aparezco ya. Bueno, hay que hablar con los... Con tus amigos. Sí, con los amigos nuestros, a ver si a oficia son el main sponsor del programa. Espectacular. Porque Fernet con Coqui, ¿es verdad que se te metió un espíritu anoche en tu casa? ¿Vos sabés que nunca me pasó? Se los conté fuera del aire. Anoche sentía una presencia en mi casa, pero... Chicos, se metió un espíritu en la casa de Cocqui Ramírez. No me había pasado nunca. O sea, escuché un sonido raro en la cocina, ¡pac! No sé, una cosa así como un golpe seco. ¿Qué hagas? ¿Algún gato? No, no, no hay forma. Fue algo como que a lo mejor se movió algo. Y a partir de ahí dije, mmm... Y me empecé a sentir rara mi cuerpo. Y de repente dormí, no sé, miraba el reloj, eran las 5 de la mañana. No pude dormir, estaba vuelta, me sentía rara. Mi cuerpo. ¿Y el espíritu te hizo algo? Como un hormigueo sentía el espíritu. Pero, ¿cómo sabías vos que era un espíritu? No, yo dije eso. A lo mejor había como una presencia o, ¿cómo se dice? Una... un alma. ¿Y te dio miedo en algún momento? Sí, yo le tengo miedo a la oscuridad. Así que prendí el velador y me quedé ahí como atenta, daba vuelta. ¿Estabas sola o había alguien más en tu casa? No, estaba sola. No. ¿Qué tema, chico? Dormí una horita y me vine acá a la reunión de la radio y... Ah, por eso se te bajó un poco la presión recién. Claro, no dormí, me sentía rara, me comí un chicle. Y dije, algo sucedió en mi casa anoche. Y justo ayer me escribió Silvita, una chica que me hace reiki, acá en el barrio. Y le dije, mandame un angelito, me parece que me mandó un diablo. ¿No será eso que te mandaron el espíritu equivocado? ¿Qué sé yo? Pero no me había pasado nunca. No voy a hablar de esas cosas, pero te digo que algo raro hubo en mi casa anoche. No sé. Pero estaba preocupada en serio, porque fuera de aire nos contó y largó con ese tema. Justo hoy que nos cuenta toda esta noticia. Estoy sin dormir, así que salgo de acá, me clavo una silla. Qué hermoso, hice dormir una siesta después acá. Bueno, volvemos a la alegría, la alegría más allá de los espíritus. A lo mejor es un socarrón de eso que va ahí, pasa una fiesta del socarrón. No puedo hablar con el chicle. Concha Recoqui, y contanos algo del programa. ¿Tenés algo resuelto ya del programa? Ya, estuvimos charlando. Sé que va a estar el maestruli del órgano. Va a estar el maestruli. Todavía se están creo que integrando en este momento. No, no, si me dijeron que ya lo saben. Pero como que estaba todavía, me veremos. La idea es tener sí o sí un teclado en el programa, porque ya sabemos que la gente se copa cuando me escucha. Entonces poder tener esa herramienta ahí de... Para cantar, digamos. De que justo surge y hagamos un asado. Tomemos baile. Y de repente... Y un reggaetón o una cumbia. O que la gente pida. Coqui, me gustaría que me cante esta canción, porque me recuerda a un ser querido. Podemos hacer una noche más romántica, otra un poco más alegre. La idea es transmitir la alegría a la gente. Che, pero va a ser todos los días, lunes y viernes. Todos los días. ¡Sí, señoras y señores! Lo que vís, lo tenés. No, y además... Ahora estamos armados hasta los dientes ahora con pulso. No, esta radio se está poniendo linda de verdad. Ahora no tenemos... Ya si nos va mal ahora, la culpa es nuestra. No, no. Es cuestión de tiempo. La gente se va enterando. Además, bueno, vos sos la figura de la radio. Y como te digo... Ya te bajaron esa línea. Ya me dijeron, ojo, que si Joel no autoriza... No, a mí recién me llamaron a una reunión ahí, Coqui, me... Yo dije que sí. No, yo dije que... Te dije de verdad que sos muy generoso. Y además, para mí es como un aprendizaje también. Yo no soy ni periodista, ni locutora, ni simplemente este contacto con el público, poder tener esta relación que tuve hace muchos años en televisión, bueno, pero a través de la radio, contarles dónde voy a cantar, qué hago, qué es de mi vida, porque hay como una desconexión a veces cuando uno no está todo el tiempo en los medios. Y de repente me veo en mi casa, sentada, y digo, bueno, hago un vivo. Pero digo, qué lindo la radio, poder charlar, que la gente me cuente sus anécdotas. A la gente le hace bien, aparte de tenerte del otro lado. Y a veces cosas más tristes. Y salir de la tristeza con una buena canción, alegre. Y tengo muchos colegas famosos, figuras de todo el país, que puedo llamarlos, que me cuenten cosas. Hacer notas. Pero bueno, como te digo, sin ánimo de cerrucharle el piso a Joel. No, no, para nada. Es más, es más, yo le pedí, yo le pedí que, es más, algunos días a la semana cuando pueda, cuando esté cerca, se venga acá al programa. Me encantaría. Hacemos una sinergia. Muy bueno. Sí, vos tenés que venir a mi programa un día. Porque quiero que la gente... Yo estoy cerca también de acá, así que me queda... Y que la gente conozca a otro Joel también. Yo los martes puedo quedarme, los martes me puedo quedar de largo ya, porque yo ya... Agua está en el colegio. ¿Tenés un colchoncito acá? No, no, no. Y los martes ya podría, tranquilamente. Me quedo, me quedo. Algo para comer, algo para tomar. Perfecto. Es importante que tomes mucha agua, Coqui, cuando se ríe. Sí, sí, para hidratar toda esta zona. Sí, porque te saca mucha energía. Y hay, va a haber más incorporaciones que no las podemos decir ahora. Porque hay gente que se pone y se va a enterar ahora. Sí, no. Y aparte, ¿sabés qué? ¿Perdón? Se ríe. ¿Qué pasa? ¿Qué se ríe? No sé, estoy poniendo... ¿Se entienda? ¿La operación de nariz no incluye cerebro? No. No. Yo hago cosas que hacer esas obras así que no me digan. Se le está saliendo algo por acá, Joel. Tranquilo. No, te veo ahí, no sé. Me siento como que yo voy a estar acá sentada. Me pone nerviosa. ¡Estás re contenta, Coqui! ¡No seguís! Le voy a ir bien, ¿sabés por qué? Porque tiene eso, que están apasionadas. Y es genuina, 100%. Y apasionada, apasionada. Yo espero que la gente lo reciba bien del otro lado. Creo que sí, mis viejitas, que yo siempre les digo así con cariño, que están ahí en ese horario a punto de cocinar. ¿Quiénes son tus viejitas, por ejemplo? Porque Doña Rosa, ahí viste que están en su casa. Yo le digo así a mis viejitas. Mujeres que a lo mejor, hombres también, obviamente, pero que están en su casa por preparar la cena. Ayer pregunté en redes, ¿qué hacían en general de 20 a 22? Algunos me decían, estoy en el laburo, atendiendo el kiosco. Genial, porque me vas a poder poner a mí ahí de fondo. Otros preparando la cena, otros que vuelven del gimnasio, otros en el auto, yendo. ¿Pusiste condiciones? ¿Tenés muchas condiciones en el contrato y eso? No, ninguna. No. ¿Qué pregunta? ¿Qué boludo? ¿Qué pregunta? ¿Que haya Fernet? Ah, perdón. No, qué sé yo, a lo mejor puede ser que haya una toalla. No, igual aclaramos, el programa se llama Fernet con Coqui, pero no es que vamos a tomar Fernet todo el programa. Tranquilos, aguitas. Pero se va a tomar Fernet algún programa, digamos. Sí, a los invitados les podemos preguntar si saben cómo se prepara el Fernet. Perdón, me acaba de llegar un mensaje, lo voy a ver ya, 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 porque me acaba de escribir Miguel Pardo, señora. ¡Ay, Miguel, me muero! Miguel Pardo me acaba de escribir. ¿Sabrá Miguel? ¿Sabrá que me contrato, Miguel? Me dice, beso enorme a la Coqui. ¡Fernet garantizado! ¡Oh, yeah! ¡Fernet garantizado! El propio Miguel Pardo haciéndose eco. Miguel, ¿y no me podrás garantizar un traslado? ¿A dónde? Un autito para venir a la radio. Un monopatín eléctrico. ¿Vos sabés que te vendría muy bien lo del monopatín sentarías tendencia? No, quiero decir algo real. Esto no es broma. Estuve averiguando en redes, quiero un monopatín eléctrico para venir a la radio. Es más, me filmo para que ustedes lo vean. Pero Miguel ahí gestionamos un descuentito. Algo, algo. El casco. ¿Cuánto cuesta un monopatín eléctrico? Estuve viendo uno bueno, vale como 40 mil pesos. ¿Pero te conviene una moto? No me gusta. No, a la moto no. A mí me gusta el monopatín. Porque vengo derechita. Está inarita. Pero vos agarrás un pozo con un monopatín. No, porque el que yo vi tiene rueditas todoterreno. Suspensión. 40. ¿Cuánto van a un monopatín? Hay de menos. Hay de 15. Si es regalado. Pero el mejor es ese. El de 40 por los amortiguadores. Tiene suspensión. No te pasa nada si agarrás un pozo. En teoría. ¿Vos te atreves a cruzar el parque o lo otro? ¿Vos te atreves a cruzar el parque? Sí. Aparte tiene agarra velocidad. Si viene un hombre con un palo, yo le meto un palo. No. Para mí no va a ser cosa que... Con la tiza. ¿Tíceres? Ya me te veo. La tiza. La tiza. Ya te veo. La tiza. Ya te veo. Ya te veo. Te pasó los diarios. La tiza. La, 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 la. ¿Qué es la tiza? No se ríos. La tiza. La tiza. Un besito para Burris. La tiza. Mi amiga Patricia Bullrich. Porque me estoy escuchando. Escucha Patricia Bullrich. Bueno. Entonces. Listo. 12 de agosto. Arranca la coqui. Ya tenemos el canje de Fernet según Miguelito Pardo. Miguel te va a garantizar todas esas cuestiones. Perfecto. Así que todo esto. A mí me gustaría jugar con la gente. Vamos a jugar con la gente. Le vamos a hacer preguntas relacionadas a todo lo que estuvimos hablando hasta recién. A ver. Y si responden bien. Si responden bien. Sí. ¿Qué pasó? Se van a llevar el premio que elijamos. Pero tienen que llamar ahora para que hablen con Coqui. 351-859-0858. Llamás a nuestra línea de teléfono directo. Tienes que llamar al teléfono. Ahora sí. ¿Quién habla? Hola. Ahora sí. ¿Cómo es tu nombre? Matías. ¿Quién dijo? Matías. 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 Coqui, saludalo Matías. Hola Matías. Entendí Matienzo. Mati, ¿cómo estás? Hola, felicitaciones. Ay, gracias. ¿Qué haces? ¿A qué te dedicas? ¿Dónde estás ahora? Soy radiólogo. Ah, radiólogo. Yo voy a ser radióloga. Parecido en la radio. Escuchame. ¿Y en qué clínica? ¿Se puede decir? En el hospital de urgencia. Ah, mira vos. Mira vos. Escuchame. ¿Y estás ahora en servicio? En este momento. No, no. Estuve de vuelta ayer. Ah, perfecto. Escuchame. ¿Y ahora qué estás haciendo en este instante? Eh, pude visitar a mi abuela y bueno, ahora estoy volviendo para... Oh, ¿y tu abuela? ¿Qué edad tiene tu abuela, Matías? Entonces es una coqui fan, porque esas son mis viejitas que me escuchan. ¿Tu abuela es fanática de la coqui? Eh, de verdad mi abuela no la escucha mucho porque... No tiene problema de adictivo, pero si la escuchara... Un beso. Mi amor. Un beso a la abuela. Mándale un beso. Bueno, escuchame. ¿Y vos para qué llamaste, querido? Sí, ¿para concursar? ¿Estás emocionando la abuela? Venga, me ponen pavada, viejo. Es que nos ponen esas voces, ¿no? Bueno, escúchame. ¿Qué te parece, Matías, el nombre que eligió Coqui para su programa? Genial. Hay marcas. ¿Qué te diferencia con respecto al ser cordobés? ¿O no? Perfecto. Lo llevamos en la sangre. No, pará. Claro, yo entiendo lo que quiere decir. Sí, yo lo pensé también en ese lugar. Y que los cordobeses somos únicos, como el Ferne. No vamos a decir la marca. Sí. Pero, entonces... La verdad, ponen el dos. Tengo una especialidad que se lo puedo preparar en la oscuridad con un dedo. Ah, bueno. Bueno. Hay muchas que hacer. Tatán, tatán. Me da miedo. En la oscuridad con un dedo. Yo arranqué así. Ah, sí, he visto que agarran el vaso con una mano y con esa misma mano como que meten el dedo y van viendo hasta dónde llega. Qué mal pensado. Claro, es que oscuridad. ¿Dónde se le moja el dedo? Las palabras, oscuridad. Un dedo. Fue como... Bueno, escúchame una cosa... ¿Cómo es el nombre? Matías. Matías. Primera pregunta. ¿Qué día arranca Coqui su programa que impulsa? 12 de agosto. ¿A qué hora? A las 20 horas. ¿Cuántas personas va a haber en el programa de Coqui? Yo escuché el del piano. ¿Carlito de piano? No, pues si hiciera el del piano... No, no, no. No, no, no. Sí, pará. Pará, pará. No le cortes. ¿Por qué lo limpiás así? Sí, no tenés paciencia, buta. ¿Lo eliminó? Ya murió. ¡Ay, Dios! Dico, buta, sos un... No. Son así, son desviados. Yo es que me quería hacer una radiografía gratis. 351-859-0858. La tenemos a la Coqui acá que le estamos haciendo calentar motores de cara a lo que va a ser el estreno de su propio programa. Ay, no digas así que me pongo nerviosa. Al próximo llamado lo atendés vos directamente, Coqui, ¿eh? Ay. Le decís vos, hola, buen día, buen mediodía. Hablás vos directamente. Me da miedo, a ver. Te va a atender Coqui directamente. 351-859-0858. Te vamos a hacer un par de preguntas y te llevas directamente... No, ¿cuáles son los premios, Selva? Los tenés vos ahí en los premios. Ay, tenemos un montón de premios, por supuesto. Está disponible Muy Güemes. En la galería podés disfrutar, por ejemplo, de cenas. ¿Y dónde tenés la hoja, la hoja que tenías, Selva? Ya no está. ¿Por qué no está? Yo quiero que viene. Tenemos cena en el bar Funga, en la galería muy Güemes. Se sortea también cena para dos personas en Casa de Fuego. Ahí en la rica carne. Ay, me dio hambre. Que tiene esa de nuestra amiga Miro, ¿no? Bueno, bueno, había uno y lo cortaron. ¿Qué malo eso? ¿Cómo lo van a cortar? Yo a él la amo, Coqui es la mujer perfecta, dice alguien por acá. La mujer perfecta. La Coqui, y seguro... Te vas a tardar de mi andía con ella si duermes en la radio, dice alguien. Yo tengo cosas que hacer a la noche. ¿O le sí quiere hablar? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Buenos días, yo a él. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo es tu nombre? Aquí, Coqui Ramírez. Hola, Coqui, ¿cómo estás? Nico, soy yo. Nico, ¿cómo estás? ¿Tenés vos de chico joven, canchero? ¿Cuántos años tenés? Yo tengo 36. ¿Viste? ¿Y a qué te dedicas, Nico? Soy cantante como vos. ¡Ah, bueno! Se armó el dueto. Escuchame, Nico, ¿y dónde cantás? ¿Sos independiente? ¿Tenés tu banda? Soy independiente, soy independiente. Y tengo un grupo de fondores también. Bien. Yo sé poco, yo amé y le canté a Gina. ¡Uh! ¡Ah! ¡Uh! Pero qué... No, le cantó a la compañera nuestra. ¡Uy, se cortó! ¡Ah, se cortó! Pero... Che, Nico, y... A ver, ¿qué tenemos que pasar? ¿No quieren cantar juntos? ¿Qué podemos cantar ahora? Es un buen desafío que canten. Mira, hace mucho tiempo, después escuché mucho el tema ese que dice... ¡Me faltas tú! ¡Ay, cómo me faltas tú! ¡De mi disco! ¡Es un tema tuyo! ¡Me faltas tú! ¡Ay, cómo me faltas tú! ¡Vamos! ¡Cómo me faltas tú! ¡Lo bueno se hace malo! ¡Si no siento tu abrigo! ¡Ay, te quiero, Nico! ¡Qué lindo, gracias! ¡Una bachatita! Sí, pero una vez que a dar una bachata, una vez que te digo, bueno, se me hizo tarde para poder comprar la entrada cuando fuiste en quality. ¡Sí! Y la verdad te iba a poner un cartel y yo canto con un poco más de su mano. ¡Oh! ¡Ah, pero es un fanático tuyo! ¡Tengo un coquifal! ¡Vamos! ¡Tengo un oyente ya! ¡Che, Nico! Y escuchame, ¿qué le podemos preguntar? A ver qué se gana. Yo digo que lo hagas cantar un tema tuyo, obligadamente. Y si lo canta bien, acapella, le damos el premio. Para, elijo que hacía folclore. ¡Ah! Te voy a hacer una pregunta, a ver si sabes. Por lo general, ¿viste que yo ya tengo una parte de folclore en mi show? Yo suelo cantar folclore. ¿Te acordás alguna de las canciones que yo hago de folclore en mi show? Son muy conocidas. Solo por olvidar, pero pará, pará. Yo te acabo de decir que una vez... ¡Ay, no! No, pará. ¿Por qué la más acaso? ¿Yo así? ¿Así? No, yo no. Fíjame por qué, por qué. ¿Pero qué hijo? ¿Se puede decir algo? ¿Qué pedazo de hijo de tu madre? No, 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 no. ¿Por qué? Ah, por qué no dice que Samba para olvidar no es un tema tuyo. No. Pero tú dice, está bien lo que hiciste, buta. ¿Por qué no critican a buta? Está bien. Me hizo buta. Me hizo mal. Me van a quitar hoy. Eres el único oyente que tenía. No es el único oyente. 3-5-1-8-5-9-0-8-5-8. Se van los premios rápidamente. ¿Qué pasó, Roberto, que no tenemos más la hoja de los premios? Porque se renovaron los premios y es nuevo. Era necesario renovar primero la hoja, que ya era casi... Pero no la renovaste. Estaba ácida la hoja. Claro. Tiraste la vieja. No, pero actualizamos, pasamos por WhatsApp, ahora las cosas. No, la podés imprimir ahí, Roberto, la hoja. Yo con esta producción así no trabajo, disculpa. Bueno, se va a imprimir. Por favor, Roberto, mandá a imprimir eso urgente la... ¿Así? No. La hoja. Yo a él quiero hacer el chopper personal de Koki. Pongo mi auto, la amo. Mi amor, que me lleve y me traiga todos los días. Saludos a Koki, que cante un pedacito de Estás conmigo para Juli de Kofla, dice. Kofla. Si es el Kofla que digo, un amigo. Esa canción la compuse con Alberto Plaza. Compuse un tema con Alberto Plaza, chicos. Eso sí que no lo puedo creer. Bueno, pero ¿cuál es el tema? ¿Lo podés cantar? Estás conmigo todas las horas del día y la noche. Estoy contigo donde tú vayas, no tengo reproche. Tengo que hacer, me hiciste acordar. Tenemos que hacer el jingle del programa. Ah, qué suerte que tenés vos que sos cantante. Lo podés hacer. Canté con Koki, claro. No, no, con Koki. Felicitaciones para Koki. Bienvenida a la Pulso, dice Nati por acá. Qué bueno. Felicitaciones. Mucha gente. Siempre para arriba te amamos. Hermosa la Koki. Me tengo que robar tu público, yo, ¿eh? Mirá la gente. Mirá la gente. Mirá la gente. ¿A qué lugar del mundo te irías si te saco un pasaje ya? Ya, ahora, now, a Grecia. A la playa, a la playa, a la playa de Grecia, ¿conocés? Sí, Míkonos. O a Palma de Mallorca, en España. Dijiste Míkonos, estuvimos hablando de Míkonos recién. ¿Sí? No, no, no sabía. Igual que Paola. Estarías de Míkonos. Mirá, estuvimos hablando de eso con Germán Magno recién. A ver qué dice la gente, ya que no se escuchó. No, esto no es Koki, Koki. ¡Ay, me muero! Del videíto que es muy viral. Claro. Claro. Le he hecho la artística. Ahora, ¿quién se vio por acá? Mándale un beso enorme a la Koki. Le decí que es mi permitido. Ay, ¿qué sabés? Pero tengo un problema. Soy ninfómano. ¿Qué? Ay, ¿qué era ninfómano? Una especie de acto, el sexo. Ay, Dios, no. Eso es su permitido. Saludos a Koki, soy Kari... Bueno, pero... Justo, pregunto. Soy Kari, alias Kariteil, dice. La sigo desde el año 2010. Felicitaciones a todos. Sí, son las Koki fans que, bueno, se van a empezar a juntar en la puerta de la radio. Les aviso. Sí, soy el que ella dice. Gracias, es bella la Koki, dice alguien por acá. Bueno, pará, tenemos que regalar... Escofla. No puede ser que no le regalemos nada a nadie, chicos. A mí no me han regalado nada. Bueno, eh... ¿Qué hacemos? ¿Regalamos al primero que llaman la primera que llama? Bueno, dale listo. 351-859-0858. Ay, claro. Una preguntita. Solo para que vos entrenes. A ver. La primera llamada que entra tenés que llamar. Nosotros la atendemos, Koki te atiende. ¡Koki te atiende! Ay, no. Me da miedo. Así se puede llamar el segmento. Koki te atiende al 351-859-0858. Y lo corté. ¿Me van a hacer un regalo de bienvenida a la radio ustedes? Koki te atiende. Solamente por hablar con Koki. ¿Qué estás llamando? Esperá. El tiempo corre. A ver. Pará que no puedo atender. Ahí está. ¿No? ¿Hola? Hola. ¿Quién habla? Hola, Lucas. ¿Me están haciendo una broma? Esperen, Lucas. Pará. Atendé de nuevo. Atendé de nuevo. Hola, hola. ¿Quién está en línea? Hola, hola. Soy Kari. ¿Cómo te va? Koki. Felicitaciones por tu nuevo programa. Hola, Susana. Hola, Kari. ¿Cómo estás? Me hicieron una broma los chicos. Claro, me están bautizando. Kari, ¿cómo estás? Bien, bien. Estás viendo en vivo. ¿Qué hay gente? Ah, me estás viendo en vivo. No, Kari. Escúchame, Kari. Está en mi Instagram, en mi llamada radio. Está en mi Instagram, en mi llamada radio. Kari, escuchame una cosa. ¿Te enteraste de que voy a ser parte de esta familia Pulso? Sí, sí, eso. La verdad, te felicito. Me encanta. Me encanta que estén en la radio. ¡Yuhu! Bueno, Kari, escúchame. Haceme quedar bien porque es mi primer llamado. A ver, ¿qué te puedo preguntar? Ah, vamos a ir por... ¿A qué te dedicas? No, no le preguntes nada que va a ganar igual, igual, ¿no? Ah, gana igual. Preguntarles cosas de su vida. Vas a ganar igual, así que decime que soy la mejor cantante del mundo. Eso, eso, todo eso le tenés que decir. La tenés que alabar de corrido por un minuto. ¿Qué estás haciendo ahora o a qué te dedicas? Bueno, yo trabajo en zapatería. ¡Ah! Sí. Y ahora, bueno, estoy cocinando, así que, bueno. Y de lunes a viernes, de 20 a 22, ¿qué vas a estar haciendo? Viéndote en Pulso. Mi amor, ¿y vas a estar en tu casa en ese horario? Claro, sí, obvio. Y vas a correrlo vos, de que todos estén ahí atentos. Obvio. ¿Para qué sirve en las redes sociales? Cari, entonces ya tenemos canje de zapatos para programar. ¡Ah, vamos! Y vamos a hacer todo lo posible, sí, vamos a magia. Yo voy a pasar la dirección de la radio. Los regalitos para Coqui. ¿Vos sos la dueña? No se tocan. No, no, ¿cómo te vas a sacar los regalos tuyos? ¿Pero vos sos la dueña de la zapatería o trabajás en la zapatería? No, 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 empleada, empleada. Bueno, pero le podés conseguir un canje para Coqui, ¿o no? No importa. Oye, vamos a pedir totalmente. Listo, me encantó, perfecto. Bueno, te quedás en línea, Roberto, te va a dar el premio que vos elijas, dale. Dale, muchas gracias y felicitaciones de nuevo, Coqui. Gracias, Cari, genial. Besos. Listo, quédate en línea. Carina, nos vemos la una de la tarde en toda la República Argentina. Toma, Roberto, atendí a Carina, por favor. Coqui, querida, felicitaciones. Felicitaciones. Gracias, estoy feliz. Y bienvenida. Tengo unos nervios. Viene Coqui Ramínez a pulso, señoras y señores, desde el próximo 12 de agosto. ¡Yuhuu! Cierra la tarde en pulso, ni más ni menos que Coqui Ramínez con Fernet con Coqui. Desde el próximo lunes 12 de agosto, Fernet con Coqui. Bueno, yo hoy quiero venir a algún programa, Coqui, invítame. Te invito a tomar un Fernet y quiero que la gente escuche a un Joel diferente. Le vamos a hacer preguntas, no íntimas. No, sí, sí, íntimas, Coqui, íntimas. Porque las chicas quieren saber, el pueblo quiere saber. Ya la seguimos siendo es la una en la Argentina. Felicitaciones, Coqui. Los quiero, gracias por este espacio. Y bueno, esta semana nos encargamos de que todo el mundo se entere que estaré de 20 a 22. Próximamente, en el horario de Joel, le vamos a hacer luchar el piso. ¡Qué desplazamos! Gracias, familia de pulso. Quiero regalo de bienvenida. Nos vemos pronto. Vamos a prepararle una torta, unas flores. Traiga, qué sé yo, la limusina amarilla y todas esas cosas, qué sé yo. ¿De qué color te gustan las rosas, Coqui? No me gustan las flores, son para los muertos. No, comida. No, comida, eso sí, un choripón, ¿eh? A mí con comida me compras. ¡Comida para Coqui, chicos! Chao. Uy, boludo, se suele estar prendido. Sí, está bien. Sí. Hace calor, ¿o no? Sí.